a la gubernatura del Estado de México que esté con nosotros. Buenas noches, Juan, gracias por esta comunicación. Acabamos de hablar con Leonel Godoy. Dice que él y más personas dentro del PRD van a hacer un llamado al voto útil en el Estado de México para apoyar a Delfina. ¿Cuál es la postura del candidato del PRD en el Estado? Olivia, buenas noches. Gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio. Bueno, la tranquilidad es de que Leonel vota en Michoacán, que se preocupe por Michoacán. Acá en el Estado de México vamos muy bien. El único candidato que viene ascendiendo.